El MP1 está diseñado para comprobar la conductividad térmica absoluta, la difusividad térmica y el calor específico de sólidos, líquidos, pastas y polvos con la potente combinación de los métodos de TPS normativa ISO 22007A2 y THW normativa ASTM de 7896. TermTest MP1 proporcionan una única y versátil selección de métodos de ensayo para su tipo de muestra. Los métodos TPS y THW se utilizan ampliamente para la medición precisa de la conductividad térmica absoluta, conductividad térmica, difusividad térmica, calor específico y efusividad térmica. Esta versatilidad se amplía enormemente con la adición de la plataforma de temperatura patentada por TermTest, que es apreciada por los usuarios académicos y empresariales por igual. No dude en consultarnos cualquier tema al respecto en sidilab.com